¿Esta es? Esa es la carita del diablo. Lo que significa es que cuando se supone que una noche hubo un grito, y cuando llegaron a verificar la carita donde se encontró el centinela, él no estaba. Lo único que encontrábamos fueron en el Simplex, pero los cuerpos de ellos nunca aparecieron. Entonces, una noche, los dos cuerpos aparecieron, la noche y el del centinela, formado por las olas del mar. Qué lindo. Esa es el amor eterno desde que yo esté. ¿Eso es acrílico? Acrílico. A que usted pinta igual que yo, con acrílico. Más fácil. Lo manejo normal, porque yo pinto en aceite, pero yo tengo que verla también, que parezca de a veces los acrílicos. Sí. Sí. Es mejor acrílico. Vamos para otro. Aunque ese es, va representando como un faro los cuerpos, va representando como si fuera un faro, y el faro es que ese amor alumbra, todo, es la de la alumbra del universo. ¿Eso representa un faro? Sí, los dos cuerpos es un faro. Entonces, la luz de arriba, que es el amor que ellos tienen, y ese amor alumbra todo el universo. Sí. Ajá. El pueblo es, ellos tienen como que, cuando ellos se iban a casar, representa, este no, este no es el primero, llegando ahí una sirena, un escorpión, una isla, y entonces arriba hay como que una ruina de... El primero que usted hizo. Sí, el primero de Grecia. Ok. Esa es representante, la llegada del amor, entre ella, y su esposo actual. Muy bien. Ok. Este ya va representando, la gestación. El árbol de la vida, entonces, no está terminado todavía, pero aquí tengo a la madre naturaleza, que ella está embarazada. Oh, sí. Sí. Pero que todavía, las nenas no están embarazadas. Jejeje. De ellos son cuatro, o sea, ya el tercero, si, sería, esta es tierra, el tercero va haciendo fuego, es la unión familiar, y es representado, un volcán naciendo del océano. Ese, ese es lo que tiene su hija, esos cuadros. No, esos, esos que vienen después de esto. Ah, que vienen después, ah, pues me va a tener que decir, después de esto, sabes, sacale fotos. Ajá. Sacale fotos. Sí. Y entonces... Son cuatro, los imágenes como el... En secuencias. Ok. el cuarto va haciendo viento, o, eh, combinación de la vida. Esos serían los cuatro. Me encanta. Por eso es que me ven, muchos, muchos, estos, cascadas, el río, el clavo, etc. Este, cuando lo pintó? Ese se pintó en el... 2007. Oh, estamos ahí, chiquita. Sí, estamos, chiquita. Pero esto es un paisaje de, de su imaginación, o es que lo vio? Este paisaje, parte, imaginación, y parte de lo vi. Esto aquí, pero ya esto de acá, esto lo puse yo con su flamboyante, y esto que lo ve, esta parte de lo vi. Esa parte, es parte de, de, de un paisaje. Un paisaje. Que usted vio? Sí, Exacto. ¿Podría ser de aquí, de Río Grande? Usted puede decir que sí. Está bien bonito. Es un callejón, en Dios, o sea, las casas de, de, del viejo sábado, que tiene un callejón, entonces, y patio, dentro de las casas. Ajá. Pues, a mí siempre me ha gustado, hoy, vi un, vi un, un reportaje, y había como un retrato, en una casa. No era más o menos así, entonces, pero yo hablaba. Lo añadió. Lo añadió, exactamente. Por lo general, usted no fotografía, y después, de ahí saca pedazos, y ya se. Muchas veces, cuando voy a hacer un cuadro, yo voy y visito, cinco o seis veces, saco retratos, y quien se vuelva, poco a poco, voy tomando mi obra allá. Así es que hace. otra vez, tenemos ahí, las, las fotos de Fugrande. Es que yo he notado, que tampoco, no hay mucha gente, muchos artistas, digo, si hay Fugrande, que ha visto, que se ponen a pintar, cosas de Fugrande. Pintan de otro sitio, pero del pueblo de Fugrande, nadie pinta nada. Eso es así. ¿Dónde usted, eh, se inspiró para esto? ¿En el Yunque, o dónde? Esa es un unquito de Yunque. ¿Que lo vio? Sí, te recuerdo cuando estaban soldando, las, 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 las cotorras. Ajá. Entonces, dentro de la jaula, había, había un pedazo de Pablo, que tenía un, tenía su nidito. Entonces, en vez de hacer la jaula, ya están libres, ya están libres, no están dentro de la jaula. Este es acrílico también, verdad? Acrílico, sí. ¿De dónde salió la casita? La casita salió, de, una manaque. Creo que es una manaque. De una manaque? Sí. Pero usted le añadió algo, ¿verdad? Ah. ¿Qué le añadió? Todo. Yo lo cambié, sacó solamente la casita. el, el, el tema. Pero, yo lo modificé todo. Ajá. Lo dibujé por, por, por dibujarlo, por tenerlo. Un, para que pueda decir, que era este, individual. Ese don Guilloto, usted se lo imaginó? Sí, ese yo lo hice. Se inspiró en alguien, en particular? Eh, no. 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 Libre. Libre. Ok. Esta es? Esa es también, la viva campesina, la viva de antes, No había antes, todos los comiseos, para la pelea de gallo, y se tiraban aquí, en el, en el, en el patio, donde quiera que hubiera, un espacio para, para pelear, la tiraban muy bien. Eh, que, le sirvió de modelo, algún gallo. Bueno, entonces, busqué, láminas, y ves tú, puedes notar, que no, no tan pelado, como los gallos de pelea. Sí. Entonces, antes, lo tiraban a pelear, así tiene un gallo, que lo tiraban a pelear, no es que estaban ya, condicionados, con sus escuelas, y si usted recorte, y nada más, no sé, en el patio de la casa, lo tiraban a pelear. Este está, me parece que, este, como se llama, este, nuevecito, nuevecito, porque tenía las plumas. Ah, sí. Ay. Una? Orquídea. Y esta es otra orquídea. Es, orquídea sólita. Es más o menos, la, 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 diferente a la, la. Esta ya fue, ya, ya pasó una exposición todavía. Sí, esta hay una exposición. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué año fue ese también, esta? Esa fue, se lleva tiempito, al menos, me creo. Cuatro. Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Eso tiene que, lo compra, los, los, los amantes de la orquídea. Uh-huh. Dos mil uno. Un cuatro. Plus, dos mil cuatro. Dos mil UN. Un cinco. Dos mil dos. Gracias por ver el video.